El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Hoy vamos a conversar sobre la creatividad aplicada, la creatividad en la gerencia. Fíjense un detalle. El señor Albert Einstein expresó, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En este sentido, Alejandro Nieves nos va a comentar aspectos de la creatividad aplicada. Es importante que apliquemos la gerencia creativa. La gerencia creativa está fundamentada en tres principios fundamentales. Principio de universalidad, que concibe la creatividad como un potencial inherente a todos los seres humanos. Principio de desarrollo, que determina que la creatividad como potencial inherente al ser humano, se concreta bajo determinadas condiciones de desarrollo. Y principio ambiental, donde la creatividad se ve influenciada por el ambiente, existiendo consenso en que ésta es potenciada por la pertenencia. Por eso, apliquemos la gerencia. La gerencia es para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. ¡Gracias a todos!